¿Cuál es la relación entre la literatura latinoamericana y española? Bueno, yo soy muy optimista respecto a la relación entre la literatura latinoamericana y española. No me atrevo a hablar de la literatura europea en general porque me parecería muy pretencioso por mi parte. Entre Latinoamérica y España creo que cada vez más autores nos leemos los unos a los otros, cada vez más unos aprendemos de los otros y desde luego a mí me consta que los autores latinoamericanos tienen una presencia, por ejemplo, y una representatividad en los suplementos literarios españoles que es muy significativa.